¡Morre la Raúl! ¡Morre la! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Terminando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuera! Estas ocasiones, cada uno. ¡Paraque, guillem! ¡Sigue! ¡Abajo! Se entregar. ¡Bienso! Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta Óscar! ¡Bien! 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 ¡Oscar! ¡Control! ¡Ahora! ¡Venga, de rápido! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡A otro lado! ¡A otro lado! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Cácula Raúl! ¡Mirenla! 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 ¡Cargo! 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 ¡Buena, Juan! ¡Buena, buena! ¡Raúl! ¡Sí! ¡No más regalos, eh! ¡Atenta la espalda, Javi! ¡Atenta la espalda, Javi! ¡Mil! ¡Mano, Arby! ¡Aquí a que no peguen! ¡Sí! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Que falta otro! ¡Arlos! ¡Muchas ya, por favor! ¡Gracias!